Yo creo que es una fecha sumamente importante, 36 años, y la revolución popular sandinista sigue con gran vigor, con gran fuerza hacia adelante, pregonando y logrando las cosas por las cuales murieron nuestros héroes y mártires. Yo creo que la revolución en Nicaragua ya es un proceso irreversible, y que nunca jamás la burguesía, que siempre es ven de patria, y ya no volverá a gobernar en Nicaragua. Mira la juventud, esta juventud es maravillosa, pero no se va a quedar sentada en sus laureles, va a seguir siendo cada vez más fiel a los principios de Sandino, de la revolución, de Daniel, que son los principios que Jesús pregonó en esta tierra.